Rollitos, cauchos, balsas, gorditos, michelines, lo digas como lo digas, te forman tu figura. Elimina esos molestos gorditos con Redu Shaper. La tecnología Neopower de Redu Shaper multiplica el calor al contacto con la piel. Sudas, aumentas la circulación y estimula el metabolismo de las grasas en cintura, espalda y abdomen. La usas mientras trabajas, cuando estás en casa, incluso mientras duermes y con el uso continuo obtienes resultados permanentes. Lo uso todos los días debajo de la ropa. Me forma la figura y sudo como lo que. Y mi ropa se mantiene siempre seca.